Quienes viven en este conjunto multifamiliar ubicado en el barrio El Campestre se suplen de agua potable con estas mangueras que están conectadas en estos hidrantes. Según ellos, el tanque subterráneo que fue construido para el suministro del líquido a los apartamentos está filtrando aguas negras. Necesitamos urgente que la Secretaría de Salud, Contraloría, Eduva y el ingeniero Zúñiga se hagan responsables, porque es el colmo que pongan a un ingeniero electrónico, electricista, a arreglar un tanque que debería ser un ingeniero civil. ¿Qué pasa con este tanque? ¿Por qué no funciona? Lo que pasa es que el tanque lo hicieron y no lo impermeabilizaron bien, entonces ese tanque está presentando a la inversa, no filtraciones hacia afuera sino hacia adentro y el agua que entra al tanque es agua contaminada con coliforme. Aseguran que han tocado las puertas de los entes competentes pero no han recibido una respuesta oportuna. Nosotros nos hemos conectado a los hidrantes que no es algo normal, eso es para casos de emergencia, no para suplir agua potable a la gente, entonces estamos conectados ahí, la administración tuvo que comprar mangueras, miples, comprar todo para adecuar el sistema y poder subir agua a los tanques elevados para poder tener el suministro. Y Aguas de Barranca sigue tranquila y relajada porque ella cobra sus recibos normales, ellos no vienen aquí a ver qué es lo que está pasando. Agregan que cuando el servicio de agua llegan sin presión deben acudir a baldes para poder abastecerse del líquido. Tenemos presencia de un pozo séptico y un aljibe que están relativamente cerca al tanque de agua potable de nosotros y entre ellos también están muy cerca, eso está permitiendo que el agua se filtre por la mala hechura del tanque, poco cemento, mala impermeabilización y por eso estamos pidiendo que los entes competentes se hagan cargo de esto y nos solucionen ese problema. En este conjunto viven 70 familias y los apartamentos hacen parte de un proyecto de vivienda de interés social.